Este fue el momento en el que se hizo la bandera azul ecológica en los tribunales de justicia en Golfito, entrando en la historia como el tercer edificio en conseguir este logro y el primero en la región brunca. Esto radica en muchos días de trabajo para la sucomisión ambiental del Poder Judicial en la consecución del objetivo que era alcanzar la bandera azul. Para ello se tuvo que trabajar en cuestiones ambientales tales como el ahorro de combustible, ahorro de agua, ahorro del recurso eléctrico, compras verdes y muchas otras cosas. Como parte del proceso realizaron una variedad de actividades, además del compromiso de los funcionarios para lograr el objetivo. Bueno, es un logro increíble ya que hemos participado en muchas actividades de la comunidad, limpieza de playas, limpieza de barrios, entre muchas cosas charlas también hicimos a la comunidad. Que participen, que de verdad se siente muy lindo ganar la bandera azul ya que es un gran logro y los insto a participar. Bueno, ha sido un trabajo de mucha coordinación y mucha mística porque las acciones que se requieren para obtener la bandera azul usualmente no están dentro de las labores cotidianas que realizan los compañeros acá en el edificio. Entonces ellos han tenido que aceptar una recarga a sus funciones para aplicar acciones con el fin de obtener la bandera azul. La idea es que otros edificios consigan el de reconocimiento de bandera azul ecológica durante 2020, entre ellos el de Pérez Celedón. Ahorita tenemos banderas en tres edificios, en Huecoichea, Turbialba y esta de Golfito. Para el próximo año esperemos que más edificios obtengan banderas en Guapiles, San Ramón, Pérez Celedón y Santa Cruz. En los tribunales de Golfito se proponen conservar la bandera por mucho tiempo. Claro que sí, la idea es mantener la bandera azul durante muchos años. Para ello, desde ya estamos trabajando de lleno en todas las acciones que debemos tomar para sumar puntos y poder alcanzar la bandera azul al final de año. El proyecto de bandera azul en los tribunales de justicia comenzó en 2017 y en este momento son tres los edificios que ostentan este privilegio.